Bien, fanáticos de Pío Deportes, estamos aquí con Amely del Rosario, armadora titular del club de la Vega, ¿verdad? ¿Cómo te sientes hoy? Buenas noches. Muy bien, aquí tú sabes. Se te vio un dominio tremendo del balón, un buen manejo. ¿Qué tú puedes decir de eso? Es natural, pero todavía estoy, tú sabes, acostumbrándome al equipo y todo eso. Entonces, todavía tú sabes cosas que tengo que arreglar, pero eso va en el próximo juego ahí. ¿Qué tiempo tú tienes con este equipo, en este equipo de la Vega, en las Olímpicas de la Vega? Una semana, yo creo. ¿Eres nueva en el baloncesto? En el baloncesto no, en este equipo sí. Yo estaba jugando baloncesto desde que tenía como ocho años, pero con este equipo es nuevo. ¿Tú eres nativa de la Vega? Santiago. ¿Dónde? Santiago. ¿En qué liga tú participabas anteriormente, a un nivel ya parecido a este? Los Estados Unidos. Ah, pero... Yo llegué de... Estamos en la Dominican Journal, una repudente, sabía que se... Pero dime, ¿cómo tú puedes decir la liga, la muchacha, en comparación con Estados Unidos? Mucho diferente. Aquí, ellos juegan más agresiva. Aquí, tú sabes, allá, todo es fácil. Aquí, ellos no te dan nada. Aquí es más duro que tienes que jugar. ¿Tú crees que para la próxima tú puedas tener mejor desempeño? Oh, sí, claro. Eso es con práctica. Tú sabes que estoy nueva, o sea, estoy todavía, tú sabes, aprendiendo todas las reglas de esto, cómo ellos juegan, todo el equipo. Eso es algo que se arregla de pronto. Entonces, tu posición es armadora, ¿cierto? Ajá. Entonces, vemos una gran defensa que jugaste hoy. Ajá. Y buen manejo del balón. Eso no fue lo mejor, pero... Ustedes creen que fue bueno, pero eso no fue tan bueno. Bueno, o sea, que puede dar más. Oh, sí, claro. Eso fue un juego, tú sabes, tímido, que yo estaba jugando, pero el próximo juego ya... O sea, podemos esperar mucho más en los demás encuentros que vas a escenificar. Ajá. Ok. Entonces, allá en Estados Unidos, ¿qué liga tú juegas y a qué nivel? Yo jugué para Lima en College, en el Bronx, Division III, College. College, college. ¿Y cuál es tu expectativa en torno a la selección dominicana en un futuro? A jugar. A jugar más. A jugar más. ¿Por qué están llamados, están hechos... No, todavía. ¿Más bien o no? Todavía, todavía. Oye, tú vas para allá. Tú vas para allá. Así que, bueno, pues muchas gracias por tus palabras y esperemos que para la próxima, pues, sigas así y para adelante. Gracias. Ahí está la armadora titular del Club Olímpica de Las Vegas para Pío Deportes. Gracias. 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 Gracias.